¡Damos y caballeros! No hemos hablado del demo que salió de The Coalition que se llama Alpha Point. Esto fue hace una semana que hicieron y sacaron a este trabajo una conferencia de una hora y fue encaminado a desarrolladores, pero también quería yo comentarles lo que encontré, lo que vi, ya me di el tiempo de verlo y son cosas demasiado interesantes que ha hecho The Coalition para estar llevando a cabo un flujo de trabajo en Unreal Engine 5. Esto es muy importante porque sabemos que Unreal Engine tiene, bueno, en esta nueva versión tiene muy buenas cosas como Night Night y Lumen. Y para recordar, Night Night es un aspecto de Unreal Engine que nos permite tener un conteo absurdo de polígonos sin que esto represente algo muy inclemente para nuestro hardware. Y Lumen es iluminación en tiempo real como Ray Tracing, muy similar a Ray Tracing para que tengamos la iluminación como debe de ser en la hora del día, en el ángulo adecuado, con los reflejos adecuados. Eso es algo muy interesante que ha llevado a cabo el equipo de Epic aquí con esto del Unreal Engine. Y cosa muy interesante, The Coalition tiene mucha comunicación con Epic y pasaron toda la retroalimentación. También pasaron algunas mejoras específicas para Xbox y estarán implementándola en las siguientes revisiones porque yo creo, como les hemos dicho, creo que Unreal Engine 5 va a traer muchos, muchos juegazos. Entonces es una conferencia bastante técnica, muchas cosas obviamente no son de mi especialidad, pero quise hacerles un resumen más o menos para que ustedes estuvieran viendo. Algo que mucha gente estuvo diciendo es que sí, este demo, si bien está en 4K, estuvo corriendo en unas series X a 30 cuadros por segundo. Y esto ya mucha gente lo tomó como algo malo. No es algo bueno, es una prueba técnica que están haciendo para conocer y modificar, sobre todo, este motor gráfico. Hay muchos videojuegos que tienen motores gráficos modificados, personalizados para sus propias acciones. Y esto lo hacen también en Xbox como en PlayStation. Así que no hay ningún detalle, no hay ningún problema, es algo común. Y esta primera prueba pues les dio buenos resultados y se van a implementar otras mejoras en el futuro. Pero bueno, también pusieron un personaje al final que ya estaremos hablando de él para ver el detalle. Una cosa es hacer el escenario y otra cosa es hacer un personaje. Así que el demo, como ustedes habrán visto, es un pasillo largo con unos pilares adecuados. Es una mezcla entre cosas antiguas y tecnología de punta, por decirlo así. Y se ve poco, la verdad es que se ve poco, pero se ve bastante impresionante. Tenemos un pequeño, no sé cómo se llame esa forma, interdimensional, pero una cosa que parecía rombo. Y también tenemos una puerta grabada como con lava, algo muy caliente que estuviera por ahí. También vimos niebla, también vimos unos cuantos animalitos. Vimos también la luz, cómo estaba reflejando y demás. Así que es bastante interesante lo que pasó aquí. Ya viendo todo esto y estándolo probando en ambas consolas, identificaron ciertas cosas. Sí, sí, lo mencionaron ellos mismos que series es la que le va a costar un poquito más de trabajo. No en el CPU, sino en el GPU. Necesitan una mejora en el GPU, pero pudieron correrlo bien a Full HD. Este demo está en 4K, pero es reescalado. Sí, es un reescalado interno que se utiliza. Hicieron pruebas en Full HD y en 1440p, Full HD a 4K y 1440p a 4K. Y resultó ser que Full HD tuvo mejor calidad o aspecto para el director artístico que en 1440p a 4K. Así que son muy buenas noticias. Significa que también se van a ahorrar muchos recursos. Eso también, como nota, no representa ningún proyecto en el cual estén trabajando The Coalition. No va a haber nada que tenga que ver con un juego a partir de este demo. Están conociendo la tecnología. Y si ustedes ven que estoy viendo muy abajo, pues es que estoy viendo mis notas. Pero todas estas cosas fueron hechas en ZBrush, un programa de modelado tridimensional en el cual pueden agregar la cantidad de detalles insanos que se les ocurran. Y llevarlo al motor gráfico o a los lugares donde tengan que estarlo trabajando. Y cosa muy curiosa, para trabajar, y el mismo director lo dijo, utilizaron tarjetas de video RTX. Así que, hermanos consoleros, ahí se ve cómo estamos teniendo esa comunión entre pez cerdos y consoleros para llevar a cabo estas acciones. Sí, lo tuvieron que hacer, porque ellos empezaron a trabajar desde octubre del año pasado con la versión anterior, el Unreal Engine 4, y ahora están en el Unreal Engine 5. Y todo esto ha sido llevado a cabo con un flujo de trabajo para ver a qué se podían estar enfrentando y qué mejoras hubo. Y hubo bastantes. Pero como les digo, base del trabajo también fueron las tarjetas RTX y eso me dio mucho gusto que lo dijeran así. No fue un gran momento en el que lo dijeron, pero lo dijeron, lo mencionaron, ¿no? Así que, en este caso, están utilizando el 90% de assets que están disponibles dentro del propio Unreal o dentro de su marketplace donde se pueden encontrar cosas. Y 10% de Megascans. Megascans es una compañía que se dedica a hacer capturas en súper alta definición, 4K, 8K, y creo que hasta más, de distintos objetos, maderas, piedras, no sé, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto estuvo bastante interesante, el hecho de que no hubieran hecho mucho uso de Megascans, sino también para aplicarlo al flujo de trabajo. Esto va a requerir texturas y demás. Al final de cuentas, ¿qué fue lo positivo? Que tuvieron la oportunidad de hacerlo en 8K, pero dijeron, no vale la pena por el momento, vamos a quedar más en 4K. Yo les aplaudo esa decisión porque también el 8K, a pesar de que estas consolas son muy poderosas y tienen un parecido a una 20, 30 Super, 20, 80 Super, por ahí estarían cayendo. No es necesario que apunten al 8K ahorita, la verdad, todavía no estamos para ello, pero ya se están llevando a cabo esos experimentos. Todo lo que aparece en nuestras pantallas son polígonos llenos de triángulos y demás que pueden estar ahí en pantalla y eso ayuda mucho a Nanite. Pero resulta ser que Nanite ayuda mucho para estructuras, para modelar esas cosas, menos para personajes. Y sobre todo, algo muy interesante que me llamó mucho la atención, no lo pueden utilizar para vegetación, como por ejemplo esas raíces que luego se veían por ahí o que pueden estar cayendo y absorbiendo la piedra y demás. No puede ser utilizado Nanite para llevar a cabo esas optimizaciones porque no funciona bien. Es para otro tipo de proyectos y bueno, son cosas que se fueron dando cuenta. Mejoraron demasiado el uso de memoria, eso es muy positivo en ambas consolas, ninguno se quejó de la memoria ni nada por el estilo, pero sí hicieron el hincapié en que es un espacio muy pequeño. Si bien la memoria no se saturó hasta arriba, es porque también no tenían que tener cuartos adyacentes o el personaje o enemigos cargados en la memoria y eso significativamente dispararía las cosas hacia arriba. Pero por el momento, en esa demo técnica, no pasó nada por el estilo ni nada extraño. Entonces, regresando un poquito a Nanite, Nanite nos permite utilizar y ver más bien, nos permite ver millones de polígonos en pantalla. Pero millones de polígonos en pantalla también requieren mucho procesamiento, tanto del procesador y de la tarjeta de video y aquí no lo quisieron hacer. Ellos encontraron un sweet spot. Si bien Nanite te permite escalar a millones de polígonos, lo que tú quieras hacer, ellos encontraron el sweet spot que es más o menos entre 300 mil y 500 mil triángulos para estar trabajando, que equivale a 15 veces más de lo que se ha hecho en Gears, en Gears of War, sobre todo el 5. Así que la base de comparativa fue el 5 porque es el de mejor calidad que tienen y bueno, están encontrando esos límites y toda esa retroalimentación se la están pasando directamente al equipo de Xbox para que lo estén difundiendo a los distintos desarrolladores. Eso me gustó mucho y ustedes imagínense, gráficamente va a haber una mejora impresionante para todos ustedes que han estado esperando cosas que vengan por parte de Coalition. Y a mí me gustó que hayan sido y hayan estado comparando con Gears 5 lo que ellos tenían. Resulta ser que tuvieron no tantos problemas porque una cosa es lo que Epic llegue y te muestre en demo y otra cosa es que un desarrollador que va a utilizar en serio y que es un desarrollador de juegos AAA esté utilizando tu herramienta y encuentre otras cosas. Lumen no se comportó como ellos estaban esperando, también no fue un problema muy grande, pero en algunas ocasiones tenían que hacer, cuando cambiaban la cámara, tenía que hacer recálculos. El recálculo es para ver cómo iban a caer las luces y demás y hay veces que se veía un poco de flickering y también a veces un poco de ghosting. Así que estuvieron optimizando ahí y también estuvieron hablando con Epic para que este aspecto de Lumen le pusiera un poco más de atención y aparentemente toda la retroalimentación que de Coalition dio, Epic sí lo está tomando muy en serio. Así que es muy positivo eso también para los independientes, para que tengan mejores herramientas y si no tienen el poder de trabajo que tiene de Coalition, pues de pérdida, hereden todas esas observaciones que ellos hicieron y que mejoren esto del motor gráfico. Nanite, la observación que se hizo, no se puede utilizar en vegetación, no se puede utilizar en arena, no se puede utilizar en agua y no se puede utilizar en personajes debido a que tienen un esqueleto interno. Entonces, en este caso no hubo tanto problema, nada más era recomendarles. Ellos utilizaron muchas técnicas híbridas como por ejemplo estampas o décals para unir ciertas texturas. Hay veces que cuando pones una textura se corta y se ve medio feo cuando se une con la siguiente. Así que muy inteligentemente pusieron estas estampillas que tienen transparencias, distintos modificadores de luz para que no se vea que se una nada. Es un labor de cariño y de amor muy fregón. También así la niebla se ve mucho mejor de lo que estaría en Gear 5 y tiene mayor definición y pueden ver realmente la textura de la niebla a comparación de que se viera más pixeleado. Obviamente estamos viendo el píxel de detalle, no estamos viendo en experiencia general de que el usuario quizás no lo note. No, estas personas se lo están tomando en serio y lo están observando a sumo detalle. Y los que encontraron, la verdad es que me sorprende que lo hayan sido tan transparentes ellos, pero al menos en el aspecto de niebla, muy sobresaliente y se ve muy interesante como lo están moviendo. Niagra también es otro aspecto de Unreal Engine 5 que nos permite tener entidades como aves, insectos y partículas. Pues resulta ser que lo utilizaron precisamente en los pocos bichitos que se ven en pantalla que son casi imperceptibles la primera vez que lo ves. Y también en las pequeñas partículas que salen a través de la puerta en esas líneas que se van haciendo de color rojo como que parece lava. Todo eso se utilizó este aspecto de Niagra. Pero ojo ahí, lo que se nos dio a conocer fue básicamente el aspecto en bruto. Bueno, no tanto en aspecto en bruto, podemos decir una revisión final, pero después lo estuvieron revisando otra vez. Y resulta ser que no lo dieron a conocer, pero estos caballeros de The Coalition no nos habían avisado desde un inicio que no habían activado las opciones Next Gen. Lo que yo he visto y lo que yo les he estado comentando ya durante años, que es el poder verdadero de las consolas. Y resulta ser que cuando lo implementaron, aumentaron a 46 cuadros por segundo en Series X en lugar de 30. Eso es muy, muy sobresaliente porque básicamente nos da una mejora de un 50% más. Y él, el señor, el director creativo, bueno, el director de arte o el director creativo ya se me olvidó que es, nos comenta que es el camino a 60 cuadros por segundo. Porque obviamente estamos hablando de Next Gen, ya 30 cuadros por segundo ya debería de ser completamente intolerable. Salvo que estemos utilizando Ray Tracing porque ahí es otra cosa completamente diferente y estamos hablando de Unreal Engine 5. Así que ellos vieron muy, muy prometedor esto y necesitan unas cuantas optimizaciones. Las optimizaciones salieron en el Series X cuando estuvieron llevando a cabo este demo en las Series X. Entonces, que el target de ellos, o el objetivo final, es que este demo esté corriendo ya sea en 1440p, pero idealmente Full HD a 60 cuadros por segundo. Sabemos para qué es esta consola. Entonces, ya saben que yo Series X la veo para Full HD, Series X para 1440p a 4K. Y creo yo que se vio reflejado aquí. Y si hay una disparidad de rendimiento contra Series X. Esto él fue muy franco, si se dio a entender de que el CPU es prácticamente el mismo rendimiento para la tarjeta de video, no. Y la tarjeta de video, ellos están haciendo la solicitud a Epic para que se mejore un 33%. Si logran mejorar ese 33% para Series X, automáticamente se hereda para Series X. Y tendríamos ya ahí esos 60 cuadros por segundo, más aparte las demás optimizaciones que estén llegando. En el caso del personaje, fue completamente impresionante el conteo de polígonos, que este personaje también lo hicieron en el programa de ZBrush. Pero la cara tiene cuatro, la sola cara tiene cuatro veces más detalle que lo que había en Gears 5. Cuatro veces más detalle. Increíble. En el caso del cuerpo, fueron tres veces más. Y en el caso del grooming, que vendría siendo las cejas, pestañas, barbilla, etcétera, etcétera. Son 250 veces más detalles que lo que se encuentra en un personaje de Gears 5. Básicamente este tipo dijo que una sola pestaña podía contener más detalles que los que tenían en sus predecesores en los títulos anteriores. Y esto realmente te pone así en perspectiva lo que significa este cambio tan increíble, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Están aprendiendo a controlar, a mover este motor gráfico. Están dando la retroalimentación precisamente para llevarlo a cabo, para usarlo en sus proyectos. Y bueno, no pudieron adelantar nada más. Pero el hecho de que The Coalition, uno de los players más importantes que tiene Xbox, esté dando a conocer esto, simplemente nos está diciendo, estamos trabajando para darles un mejor producto y para que también los demás socios de Xbox y en general se podría repartir también a PlayStation y a PC y los que pueda ver los índices y demás, lo estén llevando a cabo de una manera más óptima. Así que básicamente de eso se trató esta conferencia, de eso estuvieron hablando y simplemente refuerza lo que yo les he estado diciendo. Estamos en una nueva generación de gaming donde no habíamos visto esta cantidad de detalles y todos sus ojos, todos sus bellos y hermosos ojos color café lo van a estar disfrutando. Mis ojos son azules, pero el sol me los decoloró. Y bueno muchachos, esperamos que este video les haya gustado, servido e informado. Ya saben que si nos quieren estar apoyando, tenemos los links de Amazon y G2A que están ahí abajo en la descripción. Y sin más por el momento, detrás de cámara, Gaby en la edición también, por supuesto como no, y el señor apoyo aquí enfrente como siempre, intentando que ustedes vean qué tan hermoso va a ser esta nueva generación del gaming. Nos vemos a la que sigue. Bye bye.